Este gobierno no le tiene miedo a los problemas y cuando estos ocurren los enfrentamos de inmediato, de cara a la gente, expresó el Intendente Regional Raúl Celis, a los docentes, estudiantes, padres y apoderados de la Escuela Lagreda. Era un encuentro que tuvo lugar en el gimnasio de la comuna de Puchucabí, hasta donde llegaron los ministros de Salud y Medio Ambiente, Jaime Mañalich y María Ignacia Benítez respectivamente, el alcalde de la comuna Agustín Valencia, parlamentarios de la zona y diversas autoridades regionales, provinciales y comunales. Y aquí estamos con otro problema heredado desde hace casi 50 años y lo estamos abordando y lo estamos abordando en forma integral. Se han hecho anuncios por parte del Ministerio de Salud, por parte del Ministerio del Medio Ambiente y por parte también de la empresa privada, porque en la solución de los problemas nosotros requerimos la actuación tanto de los órganos públicos como de los organismos privados. El Ministro de Salud, Jaime Mañalich, dijo que con acuerdo del Ministro de Educación, Joaquín Lavín, se dispuso a reabrir la escuela de Lagreda a partir del próximo lunes, ya que se removieron 7 centímetros de suelo y se impermeabilizaron y sellaron las salas frente a elementos contaminantes. No podrán ocuparse momentáneamente las salas 10 y 11 de Kinder, donde no se han completado los trabajos. Paralelamente anunció que en los próximos 90 días se levantará otro recinto educacional en Lagreda, para lo cual se contará con la colaboración de las empresas de la zona hasta alcanzar la construcción de una escuela definitiva. La idea es mejorar las condiciones de habitabilidad frente a la nueva realidad ambiental. Seguidamente la Ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, dijo que por primera vez, después de muchos años, este gobierno ha abordado un tema que estaba pendiente, para lo cual se ha firmado un protocolo de acuerdo con ACIVA y las empresas del sector de Quintero y Puchuncabí, que involucra diversos compromisos mitigadores, que basa desde el control de las emisiones y el estudio ambiental del área. Este es un problema que lleva por muchos años, más de 40 años, y por lo tanto queremos enfrentarlo del punto de vista ambiental de manera integral, que aborde no solo el aire, sino también suelos y aguas, y para eso son medidas de distinto tipo. Primero tenemos medidas de corto plazo, que son implementadas en un plazo de un mes, que tiene que ver con que no haya más acopios de concentrado al aire libre, y además con aspiración de algunas zonas donde se producen también algunas emisiones de polvo, que van a permitir apuntar a una mitigación importante a lo que se refiere al levantamiento de polvo que llega hacia las distintas zonas. Este plan maestro de sustentabilidad responde a una deuda histórica con la comunidad, que compromete a los firmantes a un control de todas las emisiones y analizar su impacto en el aire, agua y suelo de la zona. También terminar con los acopios de concentrado al aire libre, aplicar la malla Rachel en las descargas y envíos del carbón, controlar las fugas de emisiones y respetar las normas de reducción de las emisiones contaminantes. Los que suscriben se comprometen a efectuar una serie de acciones, y en ese marco están las responsabilidades también. Así que tenemos que esperar que este acuerdo se concrete, que este acuerdo involucre una serie de medidas de gestión, las empresas están disponibles, y todos queremos trabajar por un Chile mejor. Así que en ese sentido yo quiero decirles que en eso estamos, y que estamos trabajando y que vamos a tener una mejora sustancial a lo que hoy se vive y que por 40 años nadie se ha hecho cargo. A ver, nosotros en el plano regulador que hemos propuesto al Consejo Regional, claramente lo que se establece para su zona industrial, en el parque industrial de Quintero Puchuncabí, es para industrias a lo más molestas, o sea, no pueden existir industrias peligrosas. Y es Salud quien califica la categoría de una industria. Las industrias termoeléctricas están en la categoría de industrias peligrosas. De manera que el mismo Prenval que ha sido propuesto al Consejo Regional impide el establecimiento de industrias peligrosas en el futuro, a diferencia de lo que ocurre hoy. Hoy día podrían instalarse con la regulación que tenemos, con la regulación vigente de un plano regulador que es del año 1965. Si hubiese 50 industrias termoeléctricas que quisieran instalarse, podrían hacerlo perfectamente en la medida que existiese un cambio de uso de suelo. El Intendente Regional Raúl Celes anunció la pronta aprobación del Plan Regulador de Quintero Puchuncabí, incluido en el Prenval, que para esa zona industrial considera la prohibición de que allí se instalen empresas denominadas peligrosas, como las termoeléctricas, de cuyas características hoy hay varias en trámite. Gracias.